En el kilómetro 60 del boulevard Costa del Sol, encontramos las bellas instalaciones de Costa Nova, restaurante y eventos. Un encantador destino ubicado frente a la costa salvadoreña. Si usted está en busca de relajarse y disfrutar de la tranquilidad del mar, este sin duda es el sitio que debe visitar. Sus amplias instalaciones son ideales para poder acomodarse y dejarse consentir por el excelente servicio al cliente. En ellas encontramos las áreas de restaurante, además la zona de oasis, ideal para disfrutar de los alimentos o realizar algún evento social. Y si se pregunta dónde poder seguir disfrutando y refrescándose un poco, le comento que en Costa Nova encontramos dos piscinas bastante grandes para el uso de toda la familia. Y claro, también tiene la opción de disfrutar de la playa, pues Costa Nova se encuentra frente a ella. La playa San Marcelino es ideal para un tranquilo baño en ella. O únicamente disfrutar de los rayos del sol y contemplar su belleza. Ahora veamos un poco de la gastronomía que podemos disfrutar en el lugar. Iniciemos con estos exquisitos camarones. O si es más de mariscadas, le comento que esta crema estaba deliciosa. Si prefiere algo más fresco, los cevichos y cócteles están a la orden. Todos los productos son muy frescos y deliciosos y le aseguramos que le encantarán. Acompáñenos también al área de bar para ver un par de opciones que puede disfrutar entre el rico calor. Encontramos variedad de bebidas con y sin licor. Pero los frozen de fruta siempre serán una excelente idea. Bueno, primeramente nosotros ofrecemos lo que es el servicio de Daypass. Este es de 20 dólares por persona. Es totalmente consumible a la carta. De igual manera puede hacer uso de nuestras instalaciones. Tiene lo que es este parqueo gratis. Le incluye la entrada y nuevamente, como les repito, puede hacer uso de nuestras instalaciones acá en Rancho Costa Nova. Sí, tenemos diferentes paquetes de eventos. Por ejemplo, acá celebramos lo que son bodas, lo que son cumpleaños. También nos solicitan bastante información para bautizos, realizar bautizos acá en Rancho Costa Nova. Entonces los paquetes son bastante accesibles. Están desde 20 dólares por persona, donde ya le incluye lo que es el plato fuerte, la bebida, lo que es también una entradita, donde le incluye también postre y cafecito. Sí, estamos en Facebook como Rancho Costa Nova. También nos pueden contactar a WhatsApp al teléfono 60-01-0107. Claro que sí, nosotros acá les esperamos, ya sea de, digamos, salvadoreños o extranjeros. Acá tenemos para poder brindarles el mejor servicio posible. Cada una de nuestras áreas, pues, tanto los meseros como en cocina, todos nos preparamos para darles lo que es el mejor servicio. También le tenemos lo que es el servicio de habitaciones, que este es por estadía. Tenemos estadía de día, estadía de noche o estadía completa, Si en caso las personas se quieren a quedar, a disfrutar por más tiempo acá en Rancho Costa Nova. Y si desea pasar más tiempo en Costa Nova, le comento que cuentan con área de hotel. Con habitaciones disponibles con previa reservación. Cada habitación posee las amenidades que usted necesita para poder hospedarse. Y algo que no puede dejar pasar es disfrutar de un bello atardecer desde este encantador lugar. Todos los días son especialmente diferentes y es un momento digno de contemplar en familia. Costa Nova es una excelente opción para poder compartir con familia y amigos, disfrutar de su gastronomía y pasar momentos agradables. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.